Todo lo que pasa, rosa mi nariz, como si fuera cosa pasajera Mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea Lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras Si oyes el rumbo, puede ser el carnaval Anda, que la conga la marca en tus pies y no habrá piedra sin la tierra Canta, si sientes la necesidad de ser feliz y quien te escuche Cambia, que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone Anda, tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría Lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras Si oyes el rumbo, puede ser el carnaval que ya viene arrollando Se oye ese rumor que me domina y va entonando en su voz la poesía Para cantarle al amor, para cantarle a la vida Por eso, anda, que la conga la marca en tus pies y no habrá piedra sin la tierra Canta, si sientes la necesidad de ser feliz y quien te escuche Cambia, que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone Manda, tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría Salta, 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 salta harina Salta, salta, salta harina Despacito ahora, suavecito Canta, no, 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 no No te crees que no Cambia el dolor, cambia el dolor y la mentira Manda, manda el corazón, pum, 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 pum Salta, salta, no, 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 no Baila, está con la pasajera que se llevará la pena Puede ser el carnaval